Te llevo rosas o bombones, pido una mesa para dos, paso por ti a las doce Tienes toda mi atención vestido rojo, una noche muestra junto los dos ojos azules Con derroche que me dejan sin razón, ya llegó febrero hoy Pa' decirte lo que siento y yo te quiero hoy Con el calor de tu cuerpo, conquistarte en el momento Confesarte mis secretos, que yo por ti me muero Por esos labios desespero, ya llegó febrero Ya llegó febrero Conquistarte una manera o la otra, dote a ti mil besos en la boca Solo estar contigo me provoca, porque eres la única No existe otra Baby dime no te voy a juzgar, si lo que quieres conmigo es jugar Solo una noche y te va a gustar, sé que mañana me vas a llamar Pa' donde vaya, pa' donde sea, hasta las seis de la mañana Yo te sigo si me llama, pa' lo que quiera, pa' lo que sea Ya llegó febrero Pa' decirte lo que siento y yo te quiero Con el calor de tu cuerpo, conquistarte en el momento Confesarte mis secretos, que yo por ti me muero Por esos labios desespero Ya llegó febrero Pa' decirte lo que siento y yo te quiero Con el calor de tu cuerpo, conquistarte en el momento Confesarte mis secretos, que yo por ti me muero Por esos labios desespero Ya llegó febrero Ya llegó febrero Vámonos a donde sea No importa que nos vea Hacemos lo que quieras Vámonos a donde sea No importa que nos vea Hacemos lo que quieras Ay, si no supieras Si tú supieras Si tú supieras